Uchuyarás, captíme, yachachihuásco, perú suyuja, jatún, ayújina. Chay perú suyuja, ya pach chíkpa guacín mi casca. Chay iraiko, ejerce tú manja y curjani. Chay perú suyuja, ya pánchicpa guacín que casca. Chay ayújita, defende naipa. Chay guacita, defende naipa. Defende ser que naipa. Ficunachos, uauheicuna kanku, imatach papaykuna kanku. Hinas pabamaicunapas, violencia tasajizum. Cusca guacín chita, tenés un chit. Perú chita.